Continuamos. We live in Turkey. We, nosotros. We live in Turkey. Nosotros vivimos en Turquía. En este caso, question, tenemos que formular una pregunta. ¿Cómo empezamos una pregunta? Ah, very good, muy bien. With the auxiliary, con el auxiliar. ¿Quién es el auxiliar que trabaja con we? Nosotros, du. Luego, ¿quién viene? El sujeto. We. Do we. Y luego del sujeto, ¿qué se coloca? El verbo. Live. Do we live. Luego viene el objeto. In Turkey. Do we live in Turkey. ¿Y qué va al final de la pregunta? Al final va el signo de interrogación. Do we live in Turkey. Vivimos en Turquía. ¿Con qué empezamos una pregunta? Con el auxiliar. Luego, el pronombre personal en el sujeto. Después, el verbo. Y luego, in Turkey, que viene a ser mi objeto. We speak Turkish. ¿Cómo es que vamos a formular la oración? We speak Turkish. Nosotros hablamos turco en negativo. ¿Con qué empezamos? Acordémonos que es una oración. Con el sabio pronombre personal. Con el sujeto. En este caso sería we. Nosotros. What do we have. ¿Qué le agrego? Ah, el auxiliar. Muy bien. ¿Cuál es el auxiliar que trabaja con we? Do. Luego, ¿qué le agregamos? El not. Do not. Para hacer la negación. We do not. Luego, ¿quién viene? El verbo. We do not speak. Y me falta mi objeto. Turkey. We do not speak Turkish. Nosotros no hablamos turco. ¿Cómo hicimos la negación? Al sujeto. Le agregamos. El auxiliar. Seguido por el not. Luego viene el verbo. Y el objeto. Chicos, algo que tenemos que recordar. ¿Cuánto trabajamos con el auxiliar do? En este caso, nosotros trabajamos con el auxiliar do con los siguientes pronombres personales. I, you, we y they. ¿Sí? Ellos son los pronombres personales que trabajan con el auxiliar do. Thank you. Gracias, chicos.